Hola, ¿qué tal amigos? Yucatán.com.mx El día de hoy vamos a estar realizando un Vox Populi preguntándole a las personas si se sienten seguros al caminar en el centro de Mérida, si sirven los semáforos y si los conductores respetan el paso de los peatones. Oye, platícame, ¿cómo ves andar ahorita en Mérida, en el centro? Pues sí, me parece un poquito complicado, por a veces, pues, más que nada por la plaza grande que está en remodelación, pues bueno, eso perjudica mucho que cierren la calle y entonces te condensa el tráfico en otras partes, ¿no? Y pues más que nada, moverte como sea, en bicicleta, caminando, más en vehículo, es perjudicial. Mucha tierra en que está todo amontonado, o sea, está muy fatal el tráfico. Insoportar ese rato que pedimos un taxi y no llega. Hay mucho tráfico, pero por ejemplo en los peatones todo muy bien, muy excelente, la verdad es que al menos los semáforos, yo soy turista, los semáforos de donde vengo no son tan modernos como los de aquí con sus cruces peatonales. Y en cuestión de seguridad, ¿se siente segura caminando por las calles de Mérida? Hasta ahorita todavía, pero no mucho. ¿Ha disminuido esa seguridad? Claro, mucho, ha disminuido. ¿Los conductores cómo los ves y respetan el paso de los peatones? ¿Los carros respetan los señalamientos? A veces no, a veces no, ni la bicicleta, nada de eso. Pues más o menos, porque no está así el tráfico, los semáforos como que casi no cuentan, porque ya pedimos como 10 minutos, ya tardó el taxi, no viene, es por lo mismo. Pues no del todo, ¿verdad? Pero pues sí, en su mayoría, más me ha tocado que pues sí, te dan respeto, igual el área de bicicleta te la respetan. No hay ciclovía en todos lados, pero como que te respetan el área. Muy amables los conductores, eso sí, todos van muy rápido, todo es muy rápido la ciudad, pero excelente todo, la verdad. Desde el norte viene todo eso, ya somos muchos acá en Yucatán. El crecimiento de la población ya ha sido bastante, ¿no? Y los comercios también, y el tráfico igual pues local, ¿no? Mucho extranjero aquí, y es igual llena de vehículos, y las remodelaciones que perjudican temporalmente, pero perjudican. Pues ya lo vieron amigos, hay personas que consideran que las construcciones en el centro de Mérida han entorpecido la movilidad, y algunas otras personas que consideran que los semáforos están funcionando al 100%.